Y este es un éxito más de Publicidades Hernández y su nenita Yaripsi con mucho amor Y para que lo bailen los padrinos de la cumbia en Tlapa Guerrero Y desde Pachuquita la Bella, Gózala, Ollo Pérez en Chicago, Illinois Y el saludo para la niña más hermosa, Diana Laura, en Guerrero Tú sabes que desde ese tiempo eres mi tormento Has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir Tú sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Y lo solo logro que vuelvo a encontrarme Una fantasía que hace mi ilusión Y el saludo se va Hasta Cruz Pantango Guerrero Gózala, Jimmy Records Y su amor Florida Y los padrinos de la cumbia Y esto es para ti Jorge Yoswin Y su sonido chiquilín El Tom's River New Jersey Tú sabes que desde ese tiempo eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir Tú sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he besado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Y yo solo logro que vuelva a encontrarme Una fantasía que hace mi ilusión Y escúchala Adelfo Rodríguez Producciones del Simba El que representa a Potuichán Y bózala Sonido Monarca Y las exclusivas siguen Con Leo Sánchez Publicidades Stuart Y los reyes del éxito Los que marcan la diferencia Gracias por formar parte de mi vida Flaquita Tú eres la razón de mi alegría Y una exclusiva más Para la niña más hermosa Y esto es para que lo estrenen Sonido Fantoche Ernesto Méndez Allá en Guerrero Hay muchas cosas que quisiera hacer Y estar siempre a tu lado No encuentro la forma de decir Por eso solo pienso en ti He encontrado una razón Un tipo más hermoso para mí Que te hizo cambiarme a mí De la felicidad 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 Y esta es una más De la princesa Chispita En que Agüiztlazala Guerrero Y toda la organización Inalcanzables traviesas Y unidos cumbia Y el saludo se va Para sonido Adición En Nueva York Publicidades Neto No encuentro la perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Y estar siempre a tu lado No encuentro la forma de decir Por eso solo pienso en ti Que he encontrado una razón Un tipo más hermoso para mí Que me hizo cambiarme a mí De la felicidad 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 Y esta fue una más De la organización Los encantadores de la cumbia La organización Más chingona En Guerrero Y USA Y como le hago Para olvidar aquellos momentos Tan hermosos Tan hermosos Que pasamos Tú y yo 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 Y escúchala Y escúchala Doñito Roseto Y escuchar de ti Me digan Que tú tampoco eres Feliz Que solo no has ido Conmigo Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene Tiene una gran dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no Cualquiera Te van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante De las piezas Faltas tú En mi corazón Olvidarte como Y te miren todo Regresa Por favor Y publicidades Y diseños Dieguito En Plapa Guerrero Chulíos Cumbia Y de regreso El Niño Records Allá en Nueva York Y suénala Beto y Quique El sonido Plátano Mix Olvidarte tiene Tiene una gran dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no Cualquiera Te van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante De las piezas Faltas tú En mi corazón Olvidarte como Y te miren todo Regresa Por favor Cuando te conocí Creí un amigo encontrar Pero nunca pensé Que de ti me iba a enamorar Y esto va para ti mi amor Fabiancito Records Gracias por los bellos momentos A tu lado Y feliz cumpleaños Te lo dice Torponcita Publicidad de Slita Production La que representa A la organización Galácticas del Sabor Hasta Tlapa Guerrero Y para el galáctico Publicidad de Chanchito Miranda Y su amor Jimena Allá en Zacapesco Guerrero Y esto es para que nos trenen Ernesto y Cirilo Méndez Fantoche Junto del alma Así quisiera amarte Siempre así Con la alegría Que le has devuelto ahora Mi vivir A pesar de que me digan Que no me pude enamorar Tan fácil de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y me hace un beso Una caricia Y después tener tu cuerpo Te lo confieso También quisiera tener todo eso Luego hacer una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí Aquí En mí En mí En mi Corazón Si pudiera ver una estrella fugaz Te diría el deseo Que te quedaras todo el resto de mi vida junto a mí Y una más De Miguel Records Y su amor Margarita En Tlapa Guerrero Julio Scumbia Siempre se me hace en mi mente y en mi corazón Nunca me olvido de ti mi amor Gerardo Morice tu amor La famosa Iraí Galácticas del Sabo Puedo hacer una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí Aquí En mí En mí En mí En mí Corazón Escúchala Susi Martínez Hoy De tu amorcito Marianito Records Con mucho sentimiento 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 Y empezamos a hacer éxitos contra Nassasio, el inigualable Tassi Production, el que representa a Huashotla Guerrero, allá en Los Ángeles, California. Y con mucho humor y cariño, para mi amorcito, Karen Hernández, de tu amor, Benja Tapia. No siento las horas cuando estoy contigo, me encantas porque todo lo ves positivo, amo tus lunares y tus cicatrices, en este tiempo donde te metiste, que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o solo fue el destino, lo único que sé vamos por buen camino. Yo estaré contigo por todas las vidas, recordar quién eres, según ya lo olvidas, porque haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi frío, simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está mi brazo, siéntete segura, y para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que a mí yo siempre le pedía, no voy adentro a verte, solo en mí confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me juzgues, pues te las merecías. Y una más de la pareja de los éxitos, mi carnalita, la isomosa Brice Trinidad, hizo honor, JL Production, en Teguitzingo, Puebla. Y con mucho cariño para mi carnalita, esa luz Trinidad, allá en Tlalapa, Guerrero. Yo siento las horas cuando estoy contigo, me encantas porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices, en este tiempo donde te metiste, que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o solo fue el destino, lo único que sé, vamos por buen camino. Yo estaré contigo por todas las vidas, y recordar quién eres según ya lo olvidas, porque haría eso y más. Y si no existieras, yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi frío, simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está mi brazo, siéntete segura, y para tus miedos yo tengo la cura. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me juzgues, pues te las merecías. Y de regreso, con el rey de los éxitos, el infamoso Kinky, el que representa a San Martín Guerrero. Tú y yo somos dos en uno, y no te digo algo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito, y mi amor es verdadero. Yo y los cumbia, yo y los cumbia. Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes. Tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides, porque sin mí te perderías, en un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, mi corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, mi corazón, toda la vida para este amor. Y con mucho amor y sentimiento, para mi amorcito, ese Yomi, el que representa, allá en San Martín Guerrero. Te lo dice tu princesita, esa Yoselin Náquera, que le estrene, sonido fantoche. Y con mucho cariño y amor, para ti Janet, de tu pequeño Lauren. Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes. Tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides, porque sin mí te perderías, en un camino largo y triste. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, mi corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno, mi corazón, toda la vida para este amor. Y para que lo estrene, ese Yomi, allá en San Martín. Y para mi carnalito, ese Tassi Production. Y para mis niños y felicidades, Gohan, en Oco Tequila. Y con mucho cariño, para el amor de mi vida, a Nigel Isoriano. Esto te lo dice, Alberto, sonido libertador. El que representa, a los reyes del éxito, allá en San Sebastián, Soquiapa. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Y el saludo se va, para DJ Jufi, en su primer aniversario, en Chalta Guerrero. ¡Chulinos cumbia! La noche fue la noche más hermosa que pasé, fue algo tan bonito que jamás imaginé. Aún no me la creo, que anoche fue anoche, que contigo la pasé. Te ocupes, mi niña, si algo sale mal, para eso yo estoy aquí. Yo estoy para cuidarte y hacerte más feliz. Te amo tanto, tanto que por eso estoy aquí. Sabes que anoche tenías miedo, pensabas que casi todos los hombres son don Juárez. Aunque te he demostrado que no todos son iguales, por eso mis detalles lograron enamorarte. La noche, la noche, la noche, fue tan especial. Y todo comenzó, poniéndonos a besos, yo tomando tu cintura. Después poquito a poco, hasta nos dio calentura. Fue tan entusiasmado, al verte toda desnuda. Fue un momento perfecto, hicimos el eclipse más hermoso del planeta. Eres lo más hermoso que yo he visto aquí en la tierra. Te vuelvo a repetir que siempre serás mi princesa. Y el saludo se va para la publicidad de Tieto, el que representa a Chalpaslagua Guerrero, en el Bronx Nueva York. Yolíos, cumbia. Y todo comenzó, poniéndonos a besos, yo tomando tu cintura. Después poquito a poco, hasta nos dio calentura. Fue tan entusiasmado, al verte toda desnuda. Fue un momento perfecto, hicimos el eclipse más hermoso del planeta. Eres lo más hermoso que yo he visto aquí en la tierra. Te vuelvo a repetir que siempre serás mi princesa. La mujer perfecta. Y esto se va hasta Coachimalco Guerrero. Y que sigan las exclusivas, con brosa flores y la infamosa muñequita, con sentimiento. Y este saludo se va hasta Coachimalco Guerrero. Para el amor de mi vida, Sheira, de tu amor, publicidades en Flaquitos Star. Y esto se va para mis carnalitos, los más cabrones en Coachimalco Guerrero. El infamoso rayo, mi producción es el triste. Y su amor, Ariselda. ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te das y me dejas sin ti. Y no sé qué será de mí. Aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a ser, que dormida me ames. Voy a ser, que en la cama me extrañes. Voy a ser, que dormida me hables. Y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y vas a sufrir, y vas a llorar, aunque pienses en mí, me vas a extrañar. Y esto se va, con mucho amor, para Hermanelli, del infamoso pecador, hasta Coachi del Sabor. Y estrénala, toda la gran familia mexicana. Y una más, del infamoso angelito, y publicidades El Cuervo. Y suénala, sonido cotorrita récord, nomás no llores. Y esto fue una más de la organización más chingona de los infamosos de la cumbia. S. Williamcito USA, Andrecito Records, y publicidades El Flaquito Star, en Coachi Guerrero. S. Williamcito USA, Andrecito 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 USA. ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te das y me dejas sin ti Y no sé qué será de mí Aunque pienses que he llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que la cama me extrañes Voy a ser que dormida me hables Para hacerte el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Aunque pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar